Sí, ya no sabemos si en el mundo dominan las fake news o domina las leyes y las normas establecidas. Ciertamente es importante y hay que enfrentarse a este problema de las noticias falsas que se propagan como la espuma. Y nosotros tenemos problemas de ese tipo. Es muy difícil comunicar a la sociedad lo bueno que son nuestros productos y lo bien que lo hacemos. Pero tenemos que hacerlo y por eso hemos creado organizaciones como Crianza de Nuestros Mares para tratar de comunicar lo bien que hacemos las cosas. Porque realmente el sector de la acuicultura marina es el sector que ha nacido con más cantidad de leyes que influyan en su desarrollo. De hecho, no nos podemos desarrollar a la velocidad que nuestra tecnología adquirida con los años nos permitiría porque existe muchísima precaución por parte de las autoridades por los fake news precisamente. Muchas veces hemos llegado a decir que todo aquel que puede poner una traba la pone para el desarrollo de la acuicultura. Es miedo a los vecinos, a el que dirán, a las noticias falsas en definitiva, porque es que no hay alimentos más controlados que los que hacemos nosotros. Somos el sector de producción de alimentos más controlado del universo. Porque hemos nacido así, hemos nacido bajo los focos del público. Y todo el mundo tiene derecho a opinar.